El día 7 de la cuarentena El día 7 de la cuarentena El día 7 de la cuarentena Hola Hola mi chica, es que lo trae por acá Hola abuelita, es que estamos grabando a todos los títeres de la compañía Ah, y vino hasta acá a grabarme Sí, es que es muy importante que nos protejamos y saber que todos están bien ¿Cómo se ha sentido usted? Muy bien, gracias Yo aquí menos mal tengo una casita calentita Donde puedo quedarme para pasar esta cuarentena ¿Y cómo la ha pasado? Bien, he estado aquí con harto trabajo Usted sabe que acá en el campo nos faltan las cositas que hacer ¿Y qué ha hecho usted, bueno? Aquí estamos preparándonos para la siguiente siembra ¡Ay! ¿Tiene siembra? Sí, tengo pollo, tengo mi huertita acá afuera, tengo mi arbolito, todas mis cositas ¡Ay! ¡Qué entretenido! ¿Y usted cree que nos las podría enseñar para la televisión abierta? Claro, espéreme un poquito ¿A dónde va? Voy a sentarme porque yo soy viejita ¡Ah! Yo pensé que íbamos para afuera ¡Ah! Claro, pero si usted quiere, pase nomás Porque yo no puedo andar cerca a las personas Menos si vienen de otro lado, tengo que cuidarme Pero abuelita yo traigo todas las medidas sanitarias Bueno, yo le doy permiso, pase nomás para allá afuera a ver mi huertita ¿Quiere que yo vaya? Sí, pásenle nomás ¿Que vaya nomás? Pase nomás ¿Y usted va a ir? Ya, yo voy, pero atrásita de usted Ya, bueno A ver Ay, 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 ay Ay, ay, ¿dónde está la hueca esa? Ay, 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 ay ¡Ay! ¡Mira qué hermoso! Esto es lo más hermoso que hemos visto dentro de estos videos Porque Es mucha comida ¡Abuelita llegó! Bueno, aquí estamos en mi huertita Oye, está todo muy hermoso Sí, aquí hemos trabajado duro, duro Pero sabe que yo estoy bien sola acá en el campo Porque toda mi familia, la gente joven se está oyendo a trabajar para la ciudad Uy, si eso es lo que hemos percatado que le está pasando a toda la gente Pero usted que cree que ahora se van a revirtir las cosas con esto del coronavirus Yo creo que sí, porque ahora mi familia se va a dar cuenta de lo importante que es todo esto que tenemos aquí Porque si usted ve, esta comida alcanzaría para todas las personas Y no tendríamos que estar preocupadas de que cierren ni un supermercado Uy, la verdad es que hay mucho Hay mucho tomatito Sí, este es el tomatito más rico que usted va a probar Yo le voy a mandar con unos cuantos para su casa Oiga, abuelita, ¿a usted le daría un consejo a la gente para lo del virus que anda el bicho? ¿Qué consejo le daría? Yo le diría que lo más importante es abrigarse bien Y comer bien Y hacerle sobre todo A ver, acérqueme un poquito Hacerle sobre todo caso a la abuelita Que siempre le estamos diciendo Y no nos hacen caso Ajá, ¿y qué cosa es que yo no tengo abuelita? ¿No la alcancé a conocer? Mire, lo que siempre, siempre le va a decir a una abuelita Es que se abrigue Que coma bien Que coma sano Que se lave las manos Ah, ya Ya, abuelita, muchas gracias Por todo su gesto de poder venir a salir Y darle un mensaje de aliento a toda la gente Ya, no más Gracias a usted, mi chique, por venir a verme Y sáquele ahí una fotito linda a mis plantas Para que la vea a toda la gente Ya, yo se las voy a sacar Queridos amigos Yo soy el Shasky Una vez más Informando para todos ustedes Cambio y fuera Saludos a toda mi gente Y cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!